Tienes, vacías, tal vez después de bienes Tienes, tengo la bomba, lo admito, va a explotar Hoy quiero ser, quisiera ser, gasolina Hoy quiero ser, quisiera ser, gasolina Siempre es horario, el ciclo no termina Y oigo el sonido, un arma, lo alivio, siento dolor Hoy quiero ser, quisiera ser, gasolina 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 Gasolina, gasolina Hoy quiero ser, quisiera ser, gasolina Llévame, llévame Hoy quiero ser, quisiera ser, gasolina Hoy quiero ser, quisiera ser, gasolina Gasolina, gasolina, gasolina Gasolina, llévame Muchísimas gracias 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 Gracias.